Me fui con dos asistencias, perro. Me fui con dos asistencias, perro. Pochilite style. Está en el techo, güey, que mamá. Me falta uno y tengo 30 balas acá. Me fui con dos asistencias. El contrato completo. Todas las opciones de la opción está en la base. Ah... Marca... 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 Adiós. Hola, Jotos. Bye, bye.